Muy buenos días. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Nuevas Tendencias y Procesos en Moldeo por Inyección en la Industria del Plástico, el cual se realiza con el apoyo del Centro Tecnológico de Cataluña, España, EURECAT, dirigido al sector industrial, especialmente al sector del plástico del país. Este webinar describe las nuevas tecnologías en desarrollo para el moldeo por inyección. Se describirán los nuevos sistemas de control avanzado, los avances que se están produciendo con las tecnologías de la industria 4.0, los nuevos procesos relacionados con las piezas estructurales sustitutas de piezas metálicas, la integración en electrónica con el mismo moldeo y la funcionalidad de superficies plásticas. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación, presentamos a nuestro ponente, doctor Enric Fontekabá, ingeniero en telecomunicaciones por la UPC y diplomado en ciencias empresariales por la UOC, doctor en arquitectura de computadoras por la UPC. Colaboró durante 20 años en INDO, empresa del sector de la óptica optálmica, donde desarrolló tareas en IMASD los últimos tres años dirigiendo las operaciones del grupo. Desde enero de 2016, es el director de la Unidad Tecnológica de Plásticos y Universidad, donde coordina tanto la actividad de la industrialización para la industria plástica como los proyectos de investigación del área de termoplásticos. Las principales líneas de trabajo actuales son el desarrollo de procesos para piezas estructurales, la integración y funcionalidades en piezas plásticas y el impacto del plástico en la sociedad. Por su parte, de URECAT, podemos decir que es el principal centro tecnológico de Cataluña, proveedor de tecnología innovadora y diferencial para dar respuesta a las necesidades de innovación e impulsar la competitividad tecnológica en el sector empresarial. Es el puente natural entre el mundo de la investigación aplicada y el tejido económico. Está compuesta por más de 650 profesionales, gestiona unos 200 proyectos de investigación. Se trata de un centro multitecnología, cubriendo tanto el área industrial como la gestión de datos, la sostenibilidad ambiental y la biotecnología. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, dejo con ustedes al doctor Enric Condecavá. Buenos días. Muchas gracias, Erika, por esta amable introducción y disculpad el retraso en empezar la sesión debido a problemas de conexión. Bien, hoy vamos a presentar nuevas tendencias en moldeo por inyección. Va a ser una sesión donde vamos a tocar muchos temas diferentes, por lo tanto serán pinceladas de muchos temas diferentes. ¿De acuerdo? Cualquiera de ustedes que necesite algún detalle, que esté interesado en algún detalle adicional, estará encantado de proporcionarle la información que necesite. Vamos a ver un poco el índice. Hablaremos de control de proceso avanzado, hablaremos de producción de calidad de pieza, hablaremos de IML, IMD y FIM, que son técnicas para la inserción de lámina plástica en piezo plástica. Hablaremos de espumada, hablaremos de Injection Compression Molding, una variedad de inyección para piezas ópticas, por ejemplo, de alta calidad en cuanto a tensiones. Hablaremos del Variothermal Molding para alta calidad superficial de pieza, hablaremos de pieza estructural para reforzar piezas y para sustituir, en algunos casos, pieza metálica con una ventaja en peso. Por eso, hablaremos de la introducción de electrónica en pieza, en pieza plástica, para dar mayor valor a nuestros productos. Hablaremos de nanotexturas y finalmente un pequeño comentario sobre una tecnología de inyección un poco particular para hacer piezas y silicona de alta precisión. Simplemente para situarnos, dos conceptos previos, una a Industria 4.0. Varias de las cosas que vamos a ver hoy en la sesión tienen relación con Industria 4.0. Como sabéis, Industria 4.0 se usa como un paraguas para incluir tecnologías muy diferentes. Desde van desde mejor seguimiento de la producción a mejor control de máquina, mejor control de producción, hasta equipos inteligentes que permiten configuraciones automáticas. Veremos aquí tres cosas relacionadas con Industria 4.0, dos relacionadas con un control avanzado de máquina y otra relacionada realmente con ese sistema de predicción de calidad de pieza, mucho más relacionadas con la gestión de datos. Entonces trataremos temas más relacionados con puntos de Big Data, Smart Sensors y ese tipo de cosas. Y Detection de Tecnologías. Segundo, moldeo por inyección. Muy probablemente todos ustedes están relacionados con él, pero un poco para las personas que no estén relacionadas con él es el proceso para hacer pieza plástica probablemente más prevalente en el mundo. Esto consiste en fundir material termoplástico, termoplástico, termoplástico dentro de un usilio, por mediante el efecto térmico de las resistencias y mecánico del tornillo que hay aquí, del tornillo de arquinés que hay aquí. Esto comprime el material y le da energía suficiente para subir la temperatura y pasar a un estado de difusión. Eso se inyecta rápidamente con ciclos que van desde las décimas, desde décimas de segundo a segundos para rellenar un molde con la pieza. Ese molde permite el enfriado del plástico y cuando el enfriado es suficiente como para que tenga rigidez la pieza, se evacúa la pieza de la máquina. Seguro que todos ustedes lo conocen, pero es un poco para situarnos. Por ejemplo, hablamos de cuatro fases, plastificación, que es cuando fundimos el plástico, la inyección propia, que es cuando introducimos dentro de la pieza, dentro del molde del plástico. La compresión para dar la acabación a la pieza y la inyección de pieza. Empecemos pues por el primer punto que quería comentarles. Se trata de una técnica para mejorar los resultados de las piezas inyectadas. Es una técnica que está desarrollada por la empresa alemana, perdón, austríaca Engel. Engel es probablemente una de las principales fabricantes de maquinaria e inyección en el mundo. Posiblemente no en volumen, pero probablemente es de las que tienen un lideraje de tecnología importante. Y en esta primera técnica que vamos a ver, lo que compensa mediante sensibilización de máquina, mediante control avanzado, por eso lo relacionamos con la industria 4.0, pues las variabilidades del proceso. Todo proceso industrial, como bien sabéis, está sometido a variabilidad y el control de la variabilidad es lo que nos da el nivel de calidad. Por lo tanto, el proceso de inyección de plástico está sujeto a temas ambientales, variaciones de temperatura, variaciones de humedad, que pueden afectar a las condiciones en las cuales está el material, aunque tenga un proceso de secado. Ese proceso de secado también es otro factor de variabilidad. Estas condiciones afectan a la fluidez del material, que es un punto clave en el proceso de inyección, pero también el control de máquina, el control de temperatura del molde es un punto clave, porque hay un sistema de resistencias, por ejemplo, para las cámaras calientes, pero también por el agua que usamos en la reflicción del molde para un terreno de temperatura constante. Y también esta pieza mecánica, que es justo la puntera del usillo de inyección, pues lleva un sistema mecánico para cierre de válvula que no siempre es perfecto y eso puede permitir un cierto reflujo de material. A veces podría dar con el tiempo. Pues Engel, usando los sensores de máquina, los sensores que le permiten medir cómo está avanzando el usillo durante la inyección según la presión que está realizando, puede medir la desviación entre la curva ideal de la inyección y la curva real. Pero no utiliza esta información solo para intentar colocar la curva justo en el mismo punto, porque sería un control de proceso más exacto, sino que lo que hace es utilizar la información que le proporciona el sistema para medir la viscosidad del material y compensar esa viscosidad para tener siempre el mismo volumen inyectado. Como los que conozcáis un poco la manera de caracterizar el plástico, sabéis que hay unas características básicas que usamos siempre cuando intentamos caracterizar un plástico, es medir su reología, medir qué fluidez tendrá, porque es una variable importantísima en nuestro proceso. Y de hecho, las máquinas de medición reológica son versiones muy, muy, muy simplificadas, de una máquina de inyección. Lo que hacemos es coger un trozo de plástico, someterlo a temperatura y con un peso calibrado ver a qué velocidad fluye el material. Pues lo que hace la máquina de Engel es medir, gracias a los sensores que tiene instalado en la máquina, con qué velocidad fluye el material y con eso tiene siempre una aproximación de la viscosidad y la relaciona con la de referencia. Y eso le permite controlar mejor la cantidad de material que inyecta. ¿Qué permite eso? Pues bueno, hacer una cosa así, intentar encontrar un proceso de inyección que llene perfectamente a la misma cantidad. Aquí tenemos una pieza que es de polipropileno, un marco de propileno, una pieza estándar, y lo que hacen es un llenado parcial, intentan controlar ese llenado parcial para demostrarlo, con siempre... ¿Perdad? ¿Se me oye? Sí, en este momento se oye. Es que se ha perdido la presentación, voy a intentar compartir de nuevo. Dejo de compartir, vuelvo a compartir, porque he tenido un error y ya se ha parecido la presentación de mi... Vale. Ok, ¿vuelven a ver la presentación? Listo, ya se puede ver bien y se escucha. Perfecto, perfecto, genial. Por lo tanto, lo que hacen es... Una máquina convencional haría siempre el mismo shot, siempre la misma presión de inyección, el mismo recorrido, y eso al final, debido a diferentes variabilidades, a la variabilidad del material, daría un llenado parcial, como veis aquí, donde no siempre llegue exactamente al mismo sitio. Esto muchas veces lo compensamos con la segunda presión, pero aún así, la segunda presión nos cuesta mantener un peso exacto. Con este control conseguimos llenar siempre al mismo nivel. Otra técnica que utiliza Engel, también esta es una técnica estudiada por Engel, es el ajuste automático de la fuerza de cierre. Como sabéis, si cerramos el molde con demasiada fuerza, no permitimos la salida de los gases y se nos quedan, se nos acumulan los gases al final de los flujos de inyección y ahí se produce un efecto diésel, un efecto de compresión del oxígeno que le produce los requemados. Aquí tenemos una muestra en requemados. Al final de llenar la pieza hay un punto donde el oxígeno cae en el aire y se ha quedado tan comprimido que se ha combustionado. Por tanto, tenemos que dejar que el molde ventile. Tenemos que el molde ventile, que es que se abra ligeramente para permitir la salida de aire, pero no lo suficiente como para que salga el plástico. Y esta es una solución óptima, donde vemos que la pieza acaba perfectamente, pero si no tenemos suficiente fuerza de cierre, tenemos las rebabas, las rebabas que después son reprocesos. En algunos procesos podemos terminarlo posteriormente, en otros simplemente en una pieza no es aceptable. Porque cuando cerramos, lo que hace aquí el sistema es medir la reacción de fuerza que hace la inyección. De hecho, nosotros cerramos el molde con una presión, por lo tanto, mecánicamente lo comprimimos, mecánicamente hay unas micas que se comprime el molde, que cuando nosotros después inyectamos el material, la fuerza de inyección hace recuperarlo. Y el sistema controla el nivel de fuerza que tiene que hacer para dejar solo un margen pequeño que es el que permite ventilar correctamente el molde. Y así lo que hace el sistema, es como veis aquí, empezar con una fuerza de cierre alta. Vemos que la inyección no puede recuperar nada la posición del molde, no tiene capacidad la inyección de abrir nada el molde, pero se puede no requerir más porque no puede evacuar el aire. Aquí vamos dejando un poco la fuerza de cierre y vemos que ya podemos abrir un poco más. Continuamos abriendo hasta que llegamos a una posición cercana a que la inyección recupera toda la compresión del molde que hemos hecho con la inyección. Y esta es la asociación óptima porque permite el ventilado de la pieza, la salida de gases y no nos proporciona adicionalmente es un ahorro importante de energía porque no es lo mismo cerrar un molde a 1.100 toneladas desde el punto de vista de energía necesaria que estará a las 700 toneladas. Son kilónicos, por lo tanto, son 110 toneladas o 79 toneladas. Aquí tenemos la doble ventaja, mejor calidad y mejor ahorro de energía. Y, importante, ¿por qué conseguimos esta ventaja? Pues básicamente porque hemos cogido nuestra máquina y la hemos monitorizado mejor. Tenemos unos encoders de posición muy buenos en el sistema de la prensa y eso nos permite ver cómo se desplaza el molde durante la inyección. ¿De acuerdo? Este control ligado con la máquina me permite este control, esta mejora en la producción. Por eso es también una aplicación de los sistemas de control avanzados de este 4.0 al proceso de inyección. He mostrado dos ejemplos. Hay más. Hay más tanto de Engel, que es una empresa con la cual lo hablamos habitualmente y por eso os puedo presentar estos resultados, como otras empresas del sector que tienen tecnologías equivalentes siempre con esta orientación, con modificar mejor el proceso de inyección para ajustarlo automáticamente o para controlarlo con más estabilidad. Dejamos de... Con estos sistemas conseguimos controlar mejor el proceso plástico y ahora veremos a continuación otra técnica para control de pieza plástica. Bueno, perdón. Aquí hay otro ejemplo de esta pieza donde vemos la reducción de fuerza de espesor, de fuerza de cierre que tenemos en el proceso de inyección. Como veis, es un flower pot, un cuenco, bastante básico con un peso elevado. Es una máquina que tiene 900 toneladas. Si lo tiene a 900 toneladas o a 640 toneladas, eso es una rueda de energía importante como pueden saber de aquí. Avancemos. Proyección de calidad de pieza. Lo que les presento ahora es un trabajo que realizamos en Eurecat. Eurecat, como hemos comentado en la introducción, es un centro tecnológico que, por suerte, por histórico, por coyuntura política, agrupa un conjunto de conocimiento bastante heterogéneo y eso nos da la ventaja de poder combinar. Combinar conocimiento más de proceso de datos, Big Data, análisis y automático con el conocimiento que tenemos del equipo de plásticos del proceso plástico. Y aquí ya llevamos cuantos años trabajando en monitoreación de máquina de inyección, como veis aquí, cogiendo datos de máquina, monitoreación de molde con sensores de presión y cavidad, de presión y temperatura en el molde y cómo combinar estos datos para predecir la calidad de pieza. Hay una aproximación que es, por ejemplo, la que usa la empresa Friamos, una empresa suiza, en el cual su proceso, estamos orientados a moldes de multicaridad, que es muy relacionada con el proceso físico que hay detrás. Nosotros hemos recogido una aproximación diferente. Nosotros lo que hacemos es crear un modelo avanzado de inteligencia artificial del proceso. Y ese modelo de inteligencia artificial lo entrenamos de la siguiente manera. Le damos información de los procesos y ahí cogemos los sensores que disponemos, que depende de cada máquina es diferente. Y tanto pueden ser sensores de máquina como sensores de molde es diferente. Y le enseñamos qué parámetros tiene en sus medidas cuando la pieza es buena y cuando la pieza es mala y también dependiendo de qué efecto tiene la pieza. Pronto hay un proceso de aprendizaje donde va cogiendo piezas el sistema va monitorizando todos los parámetros que puede medir y se le dice mira esta pieza que acabamos de fabricar con los parámetros que ha registrado es correcta. Esta pieza que acabamos de registrar ahora con unos parámetros muy parecidos a la anterior pero no necesariamente iguales porque sabemos que la combinación de curvas puede dar el mismo resultado. Como hemos visto anteriormente en el primer ejemplo Engel ya nos lo dice o sea la misma curva diferentes curvas de inyección pueden dar el mismo volumen inyectado porque cambian condiciones de viscosidad que tendrás que encontrar de otra manera. Esa otra esa otra curva de parámetros ya no es buena porque ya da rebaba. Esa esa otra curva de inyección con todos los parámetros que hayas medido tampoco es buena voy a dar esta porque da rechupe la pieza no es completamente plana sino que tiene defectos debido a la falta de material. Esas dos piezas que veis que son curvas diferentes pero dan los dos un rechupe. Con todo eso por favor aprende y depende del número de piezas lo hace mejor o peor aprende y sea capaz de decirme en el siguiente ciclo si la pieza que estoy haciendo ahora esta de aquí es buena o mala y eso hace el sistema el sistema es capaz de aprender aprender de una manera que como pasa en los sistemas de inyección artificial nosotros no sabemos de qué deduce o sea nosotros no sabemos mira esta pieza la está dando mal porque la curva de temperatura del auxilio ha cambiado de esta manera no el sistema coge todos los procesos todos los variables en global y predice la calidad de pieza llegando a un nivel de detección del 99% de pieza cambiamos de tema completamente ahora vamos a ver a partir de lo que vamos a ver durante varias transparencias una tecnología que es más madura que acabamos de ver es una tecnología que se inició probablemente hace unos 20 o 30 años pero que permite una cosa que a nosotros en Nurecat como centro tecnológico dedicado al plástico nos importa que es aumentar el valor añadido de las piezas que hace nuestra industria plástica esta es nuestra misión como centro es conseguir que nuestras empresas estén dotadas de las capacidades para hacer productos de mayor valor añadido y por tanto generar mayor valor en el territorio donde estamos lo primero que nos presentamos es el Inmold Labeling Inmold Labeling es una manera de hacer decoración de de piezas usando láminas impresoras como bien sabéis cuando tú tienes un tarro que quieras usar para helado pintura o comida tú puedes hacer varias cosas para poner la etiqueta después se adquirieron etiquetas del mismo material de plásticas pero adquirías posteriormente al proceso pero también puede ser desigrafiar dependiendo de los volúmenes y el tipo de piezas será más interesante un proceso o otro aquí lo que hacemos es sobreinyectar una etiqueta plástica eso tiene varias ventajas una a nivel a nivel volumen puede ser muy interesante el coste pero adicionalmente esa etiqueta no hay quien la despegue imposible está perfectamente en línea de la superficie no se deteriora por lo tanto donde primero se ha usado ese tipo de tecnología es por ejemplo en potes de pintura o en potes de producto congelado en potes de helado pero además últimamente hay una se han desarrollado films como bien sabéis con efecto barrera pues estos films con efecto barrera se han sobreinyectado para conseguir tarros de este tipo tarros inyectados de una tarea relativamente fina que tienen un efecto barrera y por lo tanto permiten alargar la vida de los alimentos que están en su interior por ejemplo en España tenemos uno de los que siempre pongo cuando la audiencia es de España es la cadena principal de supermercados que hay en España tiene su tarro para vender el guacamole es hecho por IML y tiene las láminas de IML que se sobreinyectan están hechas de film con efecto barrera para alargar la vida útil del guacamole que está muy bueno ¿cómo se hace esto? bien pues como veis en este esquema tenemos el film ese film se coloca dentro del molde con una mano robot se retira la mano robot se cierra se inyecta y tienes el molde sobreinyectado normalmente en estos casos estas hojas se soportan se aguantan dentro del molde por electricidad estática aunque todo esto es una pieza metálica grande se carga de estática la hoja que en este momento se carga la estática bastante bien y después es relativamente fácil de colocar en el manipulador muy rápido porque son cosas que son instantáneos de proceso y después se inyecta son procesos evidentemente eso es empaque empaque rígido empaque flexible empaque rígido como bien sabéis es un sector donde los segundos en el ciclo son fundamentales y se fabrican este tipo de soluciones con mano robot con 64 cavidades 64 films e inyectando con tiempos de ciclo de 3-4 segundos piezas que siempre compare incluso eso también se combina con inyección conversión los moldes espectaculares después hay una variante de este tipo de tecnología que es el mold decoration en este caso es muy parecido pero aquí nosotros no vamos a dejar el film que veis aquí impreso en la transparencia dentro de de la pieza que tengamos al final sino que vamos a transferir la pintura como una calcomanía si es que jugábamos de pequeños para ponernos como si fuera un tatú removible pues es una calcomanía que se transfiere a la pieza esta por ejemplo es de una empresa como veis aquí es un poco antigua esta foto hace unos años pero Kurz Kurz es una empresa líder a nivel mundial con el tema de films sobre inyectados y de tanto IML y IMD como FMD y Battencel que es otra empresa súper conocida de fabricación de maquinaria de inyección aquí como veis hay una guía que lleva el film cuando está posicionado correctamente en vertical y normalmente tienen un troquelado para que desean para que se puedan colocar correctamente los films en vertical se produce una succión aquí no se usa una mente estática porque complicaría todo el sistema cuando se usa un poco de vacío para aguantar el film después se hace la sobreinyección de la pieza se abre el molde en el film queda igual no hay el film queda aquí la decoración se ha transfirido a la pieza y la mano robot o el operario retira la pieza dentro de la mano eso requiere tener un film impreso en rollo arriba un film impreso en rollo abajo eso requiere un sistema de control de la posición veis aquí ejemplos decorativos de este tipo del sistema y aquí otro ejemplo decorativo molde ya es el sector de automación eso no sabéis requiere precisiones más alta es una consola central de la posición de colocación para cerrar las correderas los tallos del molde no tiene que recorrer nada en el color film insert modding esto es este es un caso diferente ahora no pondremos un film plano no pondremos un film para transferir el color lo que vamos a hacer es poner un inserto un inserto termoformado aquí estamos son piezas con una decoración compleja normalmente con una forma 3D más importante entre los anteriores esta solución anterior requiere básicamente pieza plana igual que el film el IML que hablamos no puedes tener ese tipo de figura que vemos por ejemplo en el logo de Chevrolet aquí lo que hacemos es termoformar aquí hemos puesto una máquina de IELIC esta es una máquina de termoformado en continuo no usaríamos una máquina en continuo pero usaríamos con una máquina hoja a hoja pero de IELIC o de Nibling son las dos empresas que en Europa están haciendo para eso después hay un troquelado un troquelado que parece sencillo pero como siempre sabéis los troquelados tienen su gracia porque los cantos de la pieza tienen que ser adecuados para el proceso de inyección aquí lo hemos muy simplificado pero a veces no puedes cortar en vertical tienes que cortar en horizontal y por lo tanto los troqueles en termoformado los troqueles muchas veces son más complicados que los moldes son los que estéis en el tema lo sabréis y después sobreinyectamos la subinicción es más sencilla colocamos dentro del molde el inserto que debemos sobreinyectar sobreinyectamos solamente por detrás de la parte de la parte decorada estas partes decoradas pueden ser complejas pueden tener tratamientos protectores están serigrafías normalmente pero también llevan capas protectoras pueden ser multicapas también las capas también las capas nos tenemos piezas muy chulas aquí tenemos otra cuatro etapas seguidas ¿se ve correctamente? doctor perdón la interrupción pero de repente se escucha como que se ve el audio no sé si tendrá algún falso cuando se mueve un micrófono un casco con micrófono y me he conectado a la red alámbrica no estoy por bucita un poco ahora sí se escucha lo que pasa es que de repente cuando está hablando se va un poquito el audio se escucha siempre pero suavecito intentaré igual si voy un poco más lento es más sencillo perfecto gracias pero lo lamento por esta sesión he conseguido un casco un casco con micrófono incorporado para asegurarme que la distancia no variaba he puesto también la red alámbrica espero que sea suficiente pero por favor no tengo ningún inconveniente en repetir cualquier trozo que no se veía correctamente pues aquí tenemos son pedacitos únicamente gracias aquí tienen en la parte superior la impresión es una hoja plana se imprime con los tres diales que tendrá la pieza después se termoforma después se troquela y después se sobre inyecta en la sobre inyección tenemos la posibilidad de hacer todos los primero le damos una rigidez que eso por ejemplo en todas las piezas de interior de automoción es interesante en cualquier pieza que sea semiestructural pero también le damos la posibilidad de tener otros componentes como pueden ser toda la parte de clipaje este tipo de tecnología se usa muchísimo en interiores de automoción muchos de los interiores de automoción que vemos decorados están hechas por esta tecnología avanzamos con otra tecnología que es de espumador esta también es una tecnología más clásica digamos estoy comentando cosas que han ido apareciendo durante los últimos 15 años digamos y que continúan en plena en plena o desarrollo no es que sean desarrollos cerrados porque no están tan popularizados el espumado se utiliza puede unir de dos orígenes una puede ser un espumado químico y otra puede ser un espumado físico y se usa básicamente porque conseguimos ahorro de peso eso puede ser un ahorro de costo pero también porque empiezas con un cierto grosor ayuda a evitar los rechupes porque esa expansión que tiene el plástico dentro evita que se produzca el rechupe debido a la falta de material y permite también reducir la fuerza de cierre tienes que llegar a picos de inyección tan alto para compactar o sea como necesitas llegar a compactar tanto la pieza que el rechupe puedes bajar la fuerza de cierre y mecánicamente evidentemente tiene menos prestación que la pieza la pieza maciza pero puede ser perfectamente válido en muchos entornos el espumado químico lo que se hace es mezclar agente espumante con el material plástico que vamos a inyectar usamos una máquina una máquina de inyección convencional convencional eso hace que la uniformidad del espumado sea mejorable por lo tanto el tamaño de burbuja que se produce y la distribución de burbujas no es uniforme eso que conduce a peores prestaciones mecánicas que el mismo nivel de espumado con mayor uniformidad de burbuja por lo tanto se ha trabajado mucho en conseguir un espumado físico que ya requiere una cierta modificación de máquina es una modificación relativamente compleja depende de la solución pero sí que es una modificación y eso mejora mucho la uniformidad del espumado y por lo tanto mejora mucho el resultado mecánico de la pieza y por eso las empresas sector de automoción también han estado muy interesados en lo que son sus paneles grandes en polipropileno típicamente un panel de puerta o un portón trasero ese tipo de piezas que ya son de un cierto volumen hacerlas con espumado no se ha hecho tanto en parachoque probablemente por su dimensión mecánica choque que no acaba de funcionar también pero en interior donde no tenemos este problema de una restricción mecánica sí que hay hay en el mercado ya paneles hechos con este tecnológico aquí es una imagen donde vemos la modificación del cine vemos aquí la tolva que es notable normal en este caso porque es el selmo cada fabricante de maquinaria tiene su este creo que es un batenzel precisamente pero tanto todos todos el fabricante tiene su variante de tecnología aquí vemos aquí justo donde indica ahora con excursores donde se produce la inyección de gas por lo tanto ya la gente conoce un poco las inyecciones a medio camino del auxilio de fusión ya tenemos más afundido porque si lo ponemos más para acá como aún no están fundidos los pellets el gas saldría para la tolva y cuanto más cerca de la boquilla lo ponemos más presión de gas necesitamos para poder introducir el gas porque aquí no tiene el mismo nivel de compresión en el material plástico que tiene por eso se hace en esta zona intermedia pero cada fabricante tiene su truco incluso hay algunos que lo hacen en tolva por ejemplo en solución de Audi que lo tiene en tolva el espumado tiene un problema que claro se ve fuera esta pieza que vemos a la derecha es una pieza hecha con el espumado pero si es una pieza vista también se producen burbujas cerca de la superficie eso quiere decir que no tiene el mismo aspecto y ese aspecto blanquecino que vemos aquí son micro burbujas que están en superficie solución para eso combinado con una tecnología que veremos a continuación que es el heat and cool es tener el molde muy caliente de manera que la superficie queda que el material llega más caliente en la superficie y eso da un copia mejor que el nivel de superficie de hecho lo sabemos cuando queremos copiar mejor una textura lo que tenemos que hacer es subir la temperatura de molde eso tiene otros problemas con cualquier variable de proceso tocar una variable tiene sus condicionantes pero subir temperatura de molde es lo que nos permite copiar correctamente la textura y aquí también pasa entonces se sube mucho la temperatura y se enfría rápidamente para poder desmoldear la diferencia con otros procesos es que cuando no usas espumado tú puedes llegar a este nivel de calidad superficial sin tener que hacer el proceso de calentamiento y enfriamiento que haremos a continuación bueno dentro de otro la primera la primera viene uno que es inyección compresión que está relacionada con la anterior también porque no lo hemos comentado pero para para este tipo de piezas hay que hacer una modificación de molde que es una vez inyectado debemos permitir expandir el gas cuando tenemos que tener tenemos que poder abrir ligeramente el molde sin que eso produzca rebas cuando todo el apartage todo el cierre del molde tiene que ser especial para permitir esa apertura de molde sin producir rebas y aquí veremos otro caso donde tenemos que hacer un molde de este tipo y cuando veáis los tipos de molde que comentamos aquí lo comentaremos otra vez con el espumado para que veáis la relación como veis esta sesión de hoy lo que intenta es hacer una revisión muy rápida de un conjunto de tendencias para que hay una visión global de que se hacia donde se hacen evolucionar los putidos de inyección que se hace más inyección conocemos los putidos de inyección convencional se tiene como 40 años pero hay un conjunto de cosas que se están haciendo para hacer otras piezas o hacer mejor las piezas eso es lo que quería presentaros hoy sin llegar en el detalle de ninguno de ellos simplemente dar una visión global de lo que se hace Injection Compression Molding esa tecnología que se desarrolló para hacer lentes oftalmicas en policarbonato el problema del proceso de inyección es lo que vemos en este gráfico de aquí a la derecha es que como nosotros inyectamos por aquí la pieza y hacemos mover el material por todo el molde hasta el final de hecho la compresión que se hace el nivel de presión que tiene la pieza y por lo tanto la compactación del material no es nada uniforme cerca de la entrada se produce una sobrecompactación mientras que al extremo del flujo de inyección se produce una subcompactación evidentemente tenemos que llegar un nivel de compactación suficiente aquí para tener la forma cuando típicamente se muestra esta gráfica esta pieza que nosotros diríamos que la compactamos a 700 bares de hecho la compactamos a 700 bares en la zona de inyección la zona de entrada pero en el otro extremo está a 200 bares eso en muchísimas piezas el problema que puedes tener es de deformación de wrapping en inglés pero bueno eso se puede compensar térmicamente con cambios en el proceso de 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 atemperado del molde pero cuando hacemos una óptica y aquí parece que sea una óptica de Fresnel eso no es compensable no es compensable porque el inicio de refracción depende de la presión que se haya hecho en su fabricación por lo tanto aquí sí que debemos buscar una manera de inyectar que podamos repartir correctamente la presión y ese es el objeto de la inyección compresión como bien dice su palabra primero inyectas y después comprimes ¿cómo se hace para eso? ese sería aquí arriba veis el diagrama de cómo se hace típicamente y aquí vemos cómo se hace con inyección compresión de hecho se inyecta molde abierto cuidado por eso no se puede hacer con cualquier molde porque inyectar molde abierto es muy peligrosa ya que puede producirse escapes de material y estamos hablando del policarbonato que está a 300 grados puede salir aquí a chorro por lo tanto si no usas un molde adecuado por lo tanto no es trivial por eso a menos que la máquina no tenga los programas adecuados no te deja inyectar el molde abierto hay que programar adecuadamente la máquina por un tema de seguridad bueno por lo tanto abres con un cierto gap de manera que se rellena el molde te osificas exactamente el material que quieres que haga y cuando has terminado cierras el molde y por lo tanto uniformizas la compresión de pieza eso dicho es fácil hacerlo es más complicado porque hay que combinado también con otro efecto que se produce que es el copiado de superficie a medida que se enfría la capa superficial de plástico se copia la textura que tengas en la superficie y eso hace que eso que tan bonito vemos aquí de primero inyecto después aplico la fuerza de cierre eso así produce unas marcas de superficie importantes entonces hay que hacerlo sin parar a medida que es llegado al final de la inyección empezar a cerrar para asegurarte que el flujo de plástico no se detiene en ningún momento aquí lo veis los tres tipos de molde que se hacen para este tipo de soluciones uno es uno que tiene un sobrepartaje el partaje de piezas estaría aquí un sobrepartaje para asegurar que ya está cerrado y después acabamos de cerrar esto se hace con con un cierre movible aquí tenemos estos muelles de manera que que aquí ya es seguro que no sale el plástico porque el molde se continuará por aquí que ya no sale pero estos estos muelles son los que aguantan el primer cierre y después cerramos y estiramos la pieza completamente o ponemos un pistón interior que es el que da la fuerza de compactación esta última solución es la que menos se usa porque estás perdiendo toda la toda la la sistema de compresión que tiene realmente la máquina original pero también se usa de dos casos bueno esta tecnología se usa para conseguir un una reducción de las tensiones de pieza típicamente se usa en pieza óptica pero no solo en pieza óptica ejemplos aquí veis ejemplos veis diferentes piezas de de óptica también temas de micrograbado también son importantes o piezas muy grandes para reducir la puerta de cierre porque claro cuando hacemos esto que hemos comentado ahora no tenemos que soportar el pico de inyección que soportamos habitualmente en inyección ese desequilibrio de fuerzas de cierre que hemos visto en la zona de inyección en la zona final de flujo cuanto podemos reducir la fuerza de inyección sustancial otra tecnología relacionada con con mejoras en el proceso de inyección esta es muy interesante es el heat and cool el heat and cool se utiliza básicamente para 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 mejorar la copia de la calidad superficial y eso por ejemplo se desarrolló para para los marcos de televisión para conseguir ese efecto tan limpio que tienen los marcos de televisión son piezas muy grandes inyectadas y para conseguir ese efecto black piano brillante tienes que copiar necesitas un molde muy bien pulido necesitas copiar muy bien en la superficie y para eso es necesario que esté muy caliente idealmente tú lo que querrías es que el plástico pudiese fluir hasta el final de pieza en estado en por encima de su de su teje de su de su temperatura de solidificación y después cuando el plástico ha fluido hasta el final bajar la temperatura del molde por debajo de la teje para que se solidifique lo suficientemente y se puede retirar la pieza de esa manera se ha fluido muy fácilmente todo el material hasta el final de pieza ha copiado perfectamente la superficie y después se puede retirar por lo tanto lo que haremos es una cosa que no se hace habitualmente de insinición es tener dos temperaturas claras de de molde una temperatura que es la que usamos para desmoldear cuando cerramos el molde empezamos a calentar cuando tenemos el molde caliente inyectamos cuando la tenemos completamente inyectada es cuando volvemos a enfriar este saldo de temperatura son 30-40 grados lo que hacemos es que la teje quede en medio de estas dos temperaturas por lo tanto aquí lo fundamental es tener dos cosas un sistema de calefacción de molde un sistema de circuitos de temperación muy cercano a la superficie para no tener un volumen elevado de metal a calentar y un sistema nos permita subir y bajar temperatura muy rápido típicamente eso se hace de varias maneras una manera es con un sistema de inducción lo sabéis tú puedes utilizando campos electromagnéticos tú puedes inducir un corriente entre los conductores y ese corriente que induces en el conductor genera calor la cocina de inducción que podemos tener en nuestras casas funciona así esa es una técnica que se usa para calentar solo la superficie del material del molde ¿por qué? porque la superficie es lo que va a estar en contacto con el plástico entonces es lo que queremos caliente y lo que no podemos pretender es calentar una masa muy grande de acero y enfriarla a las velocidades de ciclo de inducción en cuanto intentamos calentar solo la superficie una manera es con un inductor otra manera es con un sistema de calefacción directamente contra la superficie y otra manera es con un circuito de refrigeración mixto como veis en este diagrama de aquí este molde está alimentado por tres circuitos realmente eso es válido cuando cuando queremos cuando estamos por debajo de los 160 grados que esto por ejemplo para el carbonato funciona lo que podemos hacer es aquí con tres circuitos pero lo que tenemos aquí es un agua caliente que hacemos pasar por el molde cuando queremos subir temperatura una agua fría que pasamos por el molde cuando queremos bajar la temperatura para poder desmoldear y una agua a temperatura intermedia que lo que hacemos es para no mezclar el agua caliente y el agua fría entonces el sistema tiene un sistema de bolas de tres vías cuatro vías que permite este juego de cambios de temperatura porque claro estos cambios hay que hacerlos a velocidad de ciclo por lo tanto cada minuto y medio dos minutos pues en piezas grandes eso no se hace en packaging tenemos que calentar y enfriar el molde con el estrés térmico que se representa cuando queremos subir un poco más la temperatura del molde ya no podemos hacerlo solo con agua y lo que hacemos es vapor usamos vapor para calentar cuidado aquí hablamos de cold water pero recordad que queremos bajar la temperatura del molde o sea la agua pondremos fría pero queremos bajar la temperatura del molde a 110 grados y cuando lo queremos calentar lo queremos subir a 140 a 150 por lo tanto es agua fría caliente y cuando por alguna razón necesitamos algún material que su tejer está por encima de los 180 y esos son materiales muy técnicos tenemos que usar aceite aceite pero eso yo no he visto ningún caso aceite alternativamente podemos hablar de lo que usábamos de la inociación magnética para calentar pero el enfriado será siempre con agua ejemplos de este tipo de pieza pues uno es el que hemos visto antes aquí veis un ejemplo de fibras que es un poco como pasa con el espinado cuando inyectamos un polímero con fibras con fibra de vidrio fibra de carbono estas fibras a veces se quedan también en superficie eso da una estética que no es adecuada si tú tienes la superficie muy caliente consigues las fibras no vayan a la superficie sino que la superficie sea solo plástico para cuanto quedan mucho mejor las superficies de las piezas también fluye mejor en zonas muy delgadas aquí tienes este ejemplo de esta caja de teléfono o este marco de televisor en paredes muy delgadas también para ciencias el flujo aquí tienes una pieza es una pieza de automoción donde más decoraciones y este nivel de calidad de brillo se consigue con el sistema de aquí también para copiar muy bien la superficie cambiamos de tema pieza estructural aquí muy rápido es un cambio muy diferente eso también existe nosotros lo hemos desarrollado internamente pero todas las empresas que proporcionan la quinaria avanzada tienen soluciones para eso eso es para integrar fibra de vidrio continua dentro de pieza plástica aquí el objetivo es intentar sustituir chapa por plástico ¿por qué? porque es más ligero aquí usamos un material un mat un lienzo de fibra de vidrio o fibra de carbono mezclado con poliamida o polipropilona normalmente se usa hay también material más técnicos como P y así pero en sector de automación ya no ya no entran por coste en sector de automación solo se usan en aeronáutico y lo que hacemos es en el mismo proceso de inyección termoformar estas láminas que veis aquí a la forma que queremos y sobre inyectar toda la parte de plástico que necesita por detrás como refuerzo o como soporte estructural bueno aquí veis el proceso que lo hicimos de la plástica la calentamos la ponemos en el molde cerramos al cerrar eso ya nos termoforma y después sobre inyectamos con los refuerzos que necesite esta pieza esta es de horacate esto lo hicimos nosotros en horacate es una máquina de 1500 toneladas que tenemos aquí y todo el sistema que monta el sistema de calentación aquí calentamos el pano sheet una máquina de pano sheet una vez la extraemos el que tenéis aquí arriba la colocamos dentro del molde cerramos donde termoformamos inyectamos y encontramos la pieza esto es el es la viga interior de un parachoque de coche y ahí se probó la resistencia de la premisa de precios vamos a temas más avanzados aún eso ya es mucho más reciente eso hay pocas empresas que lo estén desolvando hay las primeras piezas en torno a moción pero muy muy escasas creo que hay una realmente en serie que lleva la última generación de Volkswagen Gold hablamos de integración de electrónica en pieza plástica y además hay una discusión entre las diferentes empresas del sector de automoción para ver quién quién es el que está encima como sabéis el sector de automoción funciona por capas de proveedores y evidentemente cada vez que bajas en la escala de capa de proveedores el valor añadido que eres capaz de capturar con empresas es menor por lo tanto aquí hay una discusión entre las empresas de electrónica y las empresas de plástico para ver quién consigue ser el tire goal de los nuevos interiores de coche y nuevos exteriores de coche porque a medida que se integra electrónica en plástico las empresas electrónicas están intentando sustituir a las de plástico en ese tire y hay una reacción de las empresas de plástico para ser ellos los que integran la electrónica y una de las tecnologías hay diferentes tecnologías para hacerlo y una de las tecnologías más interesantes es la el IMEA y otras que son más sencillas como la inyección bicomponente y materialización como la SREDIC que es SACTORING que por temas de tiempo no voy a entrar ya que por desgracia hemos empezado un poco retrasado y con unos incidentes en este lo que hacemos es imprimimos sobre una hoja plástica pistas conductoras estas conductoras con tintas conductoras base plata base cobre sobre estas láminas de plástico de unos rosores que van desde las 100 micras hasta las 500 micras ponemos componentes discretos estas piezas componentes discretas las termoformamos como hemos visto antes en el Thin en el Thin Insection Mold hacemos lo mismo o sea a partir de aquí de la mitad del proceso es Firme Insection Molding modificado para soportar la electrónica y podemos hacer piezas como esta que veis aquí que es un juego de Simón muy chulo que es una lámina de 2,5 milímetros de policarbonato que tiene todo lo necesario para poder jugar a Simón es el juego de memoria que jugábamos de pequeños donde tienes que seguir un patrón de colores y sonido ¿cómo se hace? pues con máquinas la gracia esta tecnología y es una una ventaja para nosotros es que combina tecnologías existentes no tenemos que inventar máquinas no tenemos que buscar robotizaciones complicadas es muy sencilla de robotizar son máquinas que ya conocen nuestros clientes evidentemente no toda la cadena entera pero sí cada cual su parte y lo que cambiamos es cómo es el utillaje que es un utillaje particular para poder ser tipo de integración y qué materiales usamos pero usamos máquinas de sergrafía como se usan en el sector gráfico de artes gráficas sobre papel o sobre plástico con su curado térmico ultravioleta dependiendo de la técnica de los test usamos máquinas de pick and place para para poner los componentes discretos transistores resistores leds por ejemplo y es una máquina que se usa actualmente con PCDs convencionales la termoformamos la termoformamos con una máquina de termoformado como la que podríamos usar para para hacer el firm insertion molding una helic una nibbling y la sobreinyectamos con una máquina de inyección que tenemos una engel o un árbol como la que podríamos usar para hacer una pieza de plástica normal con unos moldes específicos evidentemente la gracia aquí es saber cómo diseñar el molde y cómo diseñar los utilajes y qué material seleccionar para que la pieza funcione pero no requiere una inversión importante en maquinaria es por eso que despierta mucho interés en el sector ¿qué ventajas tiene? Reduces el peso evidentemente por aquí tenemos un ejemplo que es ese mismo simón pero ya con una forma 3D aquí veis todas las piezas que tendrían la solución convencional contra las PCB las piezas de plástico y como bien sabéis cada pieza de plástico es un molde aquí tenemos un molde dos moldes tres moldes cuatro moldes cinco moldes seis moldes que aquí es un solo molde hay PCB que hay que hacer pero también hay piezas metálicas que hay que que hay que troquelar doblar y aquí todo esto está aquí dentro es mucho más ligero es más este caso en corto es una sexta parte pero puede ser más delgado es en cuanto a espesor es casi diez veces más delgado en este caso y con muchos menos componentes por lo tanto mucho más fácil de automatizar de momento nosotros estamos haciendo aquí en nuestro centro de mostradores para la industria de automación enseñándonos cómo funciona y qué cosas se pueden hacer hemos trabajado mucho en iluminación integrando leds diferentes colores pero también hemos hecho sensores multi-touch y los sensores capacitivos estos de aquí tienen la gracia y ahora estos slider sensores de aquí en el mundo COVID en que estamos ahora tienen mucha gracia porque no necesariamente tienes que tocarlos con que te acerques ya cambia suficiente la capacidad que mide el sistema como para que te detecte por lo tanto de hecho son touchless podemos hacer dispositivos touchless bueno aquí comentar un poco pero vamos a ir rápido sobre eso también qué materiales se pueden hacer pues policarbonato PMA ABS los materiales típicos de inyección qué tipos de tintas hemos usado eso nos da idea de qué tipo de complejidad de circuitos electrónicos podemos hacer desconectivas eléctricas de barrera se pueden combinar con decoración como habéis visto aquí esta pieza está decorada decorada quiere decir que la pintamos con el mismo sistema de serigrafía y ya cuando hacemos la pieza la entregamos pintada y podemos hacer iluminación con leds sensores antenas chips hay un punto abierto que son los conectores que es un punto central de desarrollo donde estamos trabajando nosotros que es como realmente consigues cerrar la pieza plástica que interactúa la electrónica para evitar para conseguir una buena durabilidad de pieza como comentamos en la sesión del martes nos preocupa qué va a ser de esa pieza con el permiso de vida útil por lo tanto nos hemos interesado en reciclar este tipo de piezas y lo que hemos visto es que sí se pueden reciclar hay que separar la parte que tiene el circuito impreso y se puede hacer mecánicamente y cogemos el polvo que se genera al mecanizador por encima de la pieza para retirar la parte electrónica ese polvo se puede separar los metales que es para su utilización y la parte que conservamos de policarbonato pues se puede reciclar como un policarbonato normal podemos traer el 80% de la resina y el 100% de los metales que hay en la electrónica otra tecnología avanzada de hecho es la más avanzada que comenzaremos hoy y esto no está en producción bueno no está en producción excepto en un caso que también comentaremos aquí lo que intentamos es reproducir micro y nanotexturas que están en la naturaleza para cambiar las propiedades que tienen superficialmente las piezas por ejemplo su hidrofobicidad por ejemplo su la vida la vida media que tienen los virus o las bacterias en su superficie dependiendo de las superficies que eso hay que destacar pero que estas estas marcas que están inspiradas por ejemplo en este caso en la piel del tiburón para conseguir mayor mayor deslizamiento mayor fluidez estas marcas son marcas que están alrededor de la micra o por debajo donde nosotros nos estamos dedicando a reproducir texturas que están entre los 200 nanómetros y los y las 10 micras por eso usamos técnicas como el kitancol que hemos visto antes para conseguir copiar bien esta tecnología ya lo comentaremos un poco como lo hacemos aquí bueno aquí hay ejemplos para evitar para evitar la conexión bacterial que se usan en catéteres y ya se usan actualmente en catéteres en charlets nosotros ahora estamos trabajando en este tipo de texturas con silicona piezas de silicona y evaluando sus efectos también aquí tenemos una primera manera de hacerlo eso es cuando aquí veis las dos maneras de hecho nosotros estamos haciendo dos maneras una con con insertos metálicos que han sido texturizados usando un náser de centosegundos cuando con pulsos súper cortos que permiten una resolución que está alrededor de las décimas de las decenas de micras en el lado alto de las texturas que debemos reproducir pero es lo máximo que se llega a reproducir directamente sobre metal y eso ya es bueno para efectos ópticos fundamentalmente para efectos que no sean ópticos es un poco más más justo y en este caso va muy bien usar heat and cool pero también lo hacemos usando films texturados la ventaja de usar films texturados es que el intercambio de calor con el plástico es más lento por tanto se copia mejor la superficie proveniente de un film que proveniendo del molde retrasa un poco el enfriamiento de la capa superficial del plástico y eso le da un poco más de nivel de copia de textura aquí veis un ejemplo que hemos estado haciendo un proyecto con empresas de del tejido catalán un proyecto donde hacemos difusión de luz diado de luz unas texturas que son anti-scratch en el sentido que esconden no consiguen endurecer más el material sino que esconden la marca que tienen superhidrofóbicas y con facilidad de limpieza hidrofóbicas estas de arriba se reproducen muy bien en metal esas en metal están justo a nivel perdón se me oí más perdón no le oigo si hemos perdido el audio por completo de esta lámina uy perdón ahora se me oí ya no se logra escuchar ahora sí gracias perfecto pues a ver si podemos repetir esta lámina gracias perfecto ningún problema y perdonad los inconvenientes estos son resultados de un proyecto que estamos haciendo aquí en Cataluña con empresas del tejido catalán y estamos trabajando cinco texturas diferentes en inserto metálico y también con film texturado os comentaba que estas de aquí arriba estas dos que son relacionadas con luz con texturas con láser funcionan bien esta de aquí abajo ya está en un nivel de resolución que no es suficiente el láser y la copia no están muy bien y estamos ahora trabajando en hacerlo a partir de films que funciona mucho mejor y lo que podemos hacer en film es bajar y hacer varios niveles de textura aquí tenéis un film bastante novedoso que lo que tenemos acumulado estas son imágenes de un microscopio electrónico vamos aumentando la resolución aquí veis los pilares y dentro de cada pilar hay micropilares eso es para que sea hidrofóbico de tres niveles o sea hay tres niveles de pilares aquí apilados uno dos y tres y aquí tenéis reproducido este stamp en un film y aquí lo tenéis reproducido en pieza plástica estamos trabajando en conseguir buenas condiciones de productividad de este tipo de piezas que son realmente súper hidrofóbicas ok se pueden hacer diferentes materiales aquí lo habéis hecho en PLA son unas pruebas internas de un de un de un stamp que tenemos una resolución un poco más baja pero estamos también en PLA porque tenemos clientes interesados para temas médicos también este tipo de texturas ok y finalmente y con eso terminamos la exposición que espero que haya sido interesante esta es una tecnología ligeramente diferente hablamos de la silicona la silicona es un material que no es termoplástico es termoestable pero tiene muchas propiedades interesantes primero ópticamente es muy bueno tiene una transparencia muy buena es resistente a las ultravioletas de hecho es transparente ultravioletas cosa que está siendo interesante ahora que estamos trabajando en temas de cómo usar ultravioleta para matar virus nos permite cubrir los LEDs con un material que es plástico y que es transparente que si no tienes que usar usar cristales de cuarzo que no he recordado de un cuarzo específico es estable térmicamente entre otras cosas porque es un termo estable es flexible incluso a bajas temperaturas no se corroe es aislante eléctrico tiene un efecto amortiguador ese efecto que tiene el 0,16 y dado que es resistente a la UV envejece muy bien porque la UV es básicamente lo que desencadena el envejecimiento del plástico pero es muy diferente en el termoplástico fundimos el material para inyectarlo aquí no aquí inyectamos una mezcla fría calentamos el molde y sacamos la pieza ya rígida y aparte este tipo de tecnología se usa por ejemplo para no es muy muy difundida pero es conocida por ejemplo los chupetes de niños son hechos de esta tecnología o las juntas tóricas que tienen requisitos químicos importantes en esta secundología lo que hemos hecho también aquí nosotros es integrarlo con electrónica aquí veis un ejemplo un film que tiene un conjunto de LEDs integrado dentro de una pieza de silicona con un conjunto completamente flexible y además ya es lo que estamos trabajando ahora transparente el ultravioleta pronto si nosotros ponemos aquí LEDs que emiten en el ultraviolado primero no lo haríamos así con la mano aquí porque eso el ultravioleta tiene un efecto cancerígeno importante según la radiación pero sí que podríamos hacer una superficie donde retroiluminada con un hecho de triunfo que fuera por definición libre de virus porque está iluminada con luz de triunfo y estamos trabajando primero en que la adhesión sea correcta y segundo en calcular qué niveles de relación tenemos que poner para conseguir un efecto virucida y ver si podemos evitar el efecto cancerígeno sobre las personas que estaremos mucho más lejos de la fuente y eso es todo lo que quería comentaros hoy ha sido una sesión un poco ecléctica en el sentido que hemos cubierto aspectos muy diferentes de la industria del plástico y por favor disculpad de nuevo los incidencias técnicos que hemos tenido tanto para la conexión como los posibles problemas de audio que habíamos tenido y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis tanto ahora como más adelante si surgen más adelante las preguntas muchísimas gracias por atender en este momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas apoyados por un colega del ministerio de economía quien la dirigirá al doctor Fondecavá vamos con la primera pregunta siguen vigentes los equipos DESMA alemanes para este tipo de procesos a que procesos se refiere porque DESMA es una empresa que se me ha ocurrido hace máquina pero no sé me tendría que aclarar por favor que tipo de procesos se refiere se me escucha se escucha en este momento Juan Diego en efecto ok gracias gracias sí repetía que agradecida a la mayoría de la audiencia Enric por la presentación gracias a los asistentes a esta presentación también y algunas de las preguntas como la que hacía el compañero es sobre la maquinaria DESMA pero quizás está en el que son maquinarias de procesos anteriores me imagino un poco antiguos si tenés algún comentario Enric no de hecho yo no conozco la casa DESMA mientras la con usted he mirado un momento por internet hace maquinaria como conocerá la persona que da pregunta para para solas de zapatos entiendo que pero son son maquinaria muy específicas de una tecnología en concreto Ok Ok como decía quizás más que preguntas algunos comentarios por ejemplo si si podrías ampliar un poco en la parte del de la la tecnología fin fin insert molding que se escuchó un poco en ese momento y si puedes ampliar un un poco Claro Ok Será un placer El primero el objetivo de la tecnología FIM El objetivo de la tecnología FIM es piezas decorativas piezas decorativas con forma 3D con una forma compleja o sea no superficie plana ¿Vale? Por tanto es una evolución de lo que sería un un IML un IML que cuando ponemos una etiqueta esa etiqueta no se deformará de lo que se deformará muy poco por tanto no podría cubrir correctamente sin arrugas una forma compleja como podría ser una estrella por tanto lo que hizo la industria para eso es buscar la manera de insertar en el molde una etiqueta formada y eso es lo que es el FIM de hecho es una etiqueta que es más gruesa normalmente se usan FIMs entre los 250 y 500 micras dependiendo de las de la excursión que deba tener la pieza termoforma y se hace el proceso siguiente primero se imprime la decoración que quieres en la pieza final segundo se termoforma y así ya tienes deformada correctamente según la forma final tu imagen y finalmente se inyecta esa inyección se puede hacer por delante o por detrás se puede hacer como un backmolding para darle rigidez o se puede hacer por la cara vista para primero dar un efecto de profundidad porque el efecto será que tú ves un material transparente un material transparente por ejemplo y debajo ves la decoración y eso tiene un efecto chulo para el usuario y esa es la pieza decorativa que se va a usar por ejemplo en la parte superior de tu guantera en la central de automóvil o en el apoyo a brazos en una pieza esta es automóvil pero tenemos que verlo los que conocemos el IML como un IML cuando la forma es compleja para tener mayor precisión en la deformación de la decoración y se usa mucho en la automóvil espero que esta vez se haya entendido bien lo que es el theme section model Gracias Enric Ok una pregunta que hacen acá sobre reciclaje tenemos un material que es jeringa plástica donde se recupera el material plástico que es polipropileno que se recomienda para la separación práctica del metal que es la aguja el proceso es hoy día bien rudimentario un molino lavado de separación y metal por tensidad hombre la verdad es que nunca nunca me he encontrado con esta situación pero sí que es conveniente siempre cuando se usa material reciclado y es un poco comentario con su pregunta el usar un imán tener un imán en la tolva yo si tuviese que filtrar metal intentaría usar un campo magnético para un campo inmantado para eso y de hecho nosotros típicamente tenemos en todas las tolvas un sistema de imanes porque si hay cualquier pieza metálica bien lo sabéis que es en el proceso reutilizado de ese polipropileno puede ser un desastre se tortura la cámara caliente y es un desastre tanto recomiendo no puedo darte una explicación mejor de cómo separar el metal más que yo usaría el campo magnético y siempre prever el hecho de que cuando se usa material reciclado tener una bobina muy imantada en la tolva para evitar que cualquier cosa que haya quedado se vaya a limpiar bien Ok, Enrique Una pregunta adicional Los procesos de moldeo por inyección de la industria plástica son proveedores para la industria del calzado ¿Eurecat trabaja en este sector? No hemos trabajado muy poco hemos caracterizado algún material pero no nunca hemos trabajado desarrollos muchos desarrollos específicos para la industria del calzado también un poco por tema geográfico en nuestro entorno inmediato no hay industria del calzado la industria del calzado está más al sur de España y Italia también Ok si una pregunta más que está muy similar a lo del proceso fin que es ampliar un poco más cuando te referiste a espumados y al proceso o a la tecnología BIN quizás son dos preguntas la tecnología BIN Vario Thermal Injection Ah perfecto vale vale perfecto espumado como hemos comentado objetivo del espumado objetivo del espumado es fundamentalmente aligerar aligerar pieza ese es el objetivo número uno aligerar pieza para reducir coste de material por tanto se usa en piezas grandes pieza pequeña bueno hay alguna aplicación pero poquísimas entonces para pieza grande reducir peso y tiene como hemos contado dos tecnologías básicas uno es el químico que es lo más sencillo resultados medianos limitados por el tema de tamaño de burbuja y el físico que tiene resultados bastante interesantes pero que tiene una inversión adicional problemas que presenta el espumado uno hay que hacer moldes específicos si quiere realmente aprovechar toda la capacidad para espumar correctamente la pieza para reducir peso de verdad y dos los acabados superficiales no son tan buenos ¿por qué? porque vemos las burbujas al final son microscópicas cuando no es que veas agujeros en la superficie pero al final se acaba mucho más fina que en algunos puntos se nota solución para evitar ese efecto de superficie molde muy caliente en el caso que sea una pieza con una calidad cosmética muy importante tienes que irte hacia el barioterma injection molding ¿por qué? porque la temperatura necesitas para que la capa fundida quede uniforme es tan alta que no te permitiría desmoldear correctamente que esa es la base del BIM y por eso lo linko uno con otro en tener durante la fase de inyección la temperatura del molde por encima de la TG y durante la fase de expulsión del molde por debajo de TG de la temperatura de transición entre entre fundido y no fundido para conseguir copiar bien la superficie y se copia buena la superficie te ayuda tanto en procesos de espumado como también cuando el material tiene carga carga de fibra de vidrio o carga mineral para que quede mejor pues puedes hacer esto puedes hacer esto calentar la superficie en la superficie se queda muy bien copiado el polímero porque copia muy bien el molde y todo lo que es tanto la burbuja como la fibra quedan en el interior y no se ve desde fuera pero tienes las prestaciones no sé si queréis algún detalle más sobre el bario termal pues no Enric no este esta era la última pregunta pero hay un un comentario que los actores en cualquier circunstancia necesitan y más hoy este día que arrancamos un poco difícil dice aquí un comentario muchas gracias doctor a Eurekati al Minec por esta cátedra magistral en lenguaje comprensible gracias Enric muchísimas gracias a vosotros por la invitación por haberme invitado a estas dos conferencias y a todas las personas que han atendido por su interés y por su tiempo espero que les les hayamos compensado adecuadamente su inversión gracias agradecemos a Eurekati y al doctor Fondecavá quien nos brindó información de suma importancia para todo el sector industrial del país especialmente al plástico aprovechar para agradecer a las personas de la academia de instituciones afines así como de todos los sectores empresariales del país por acompañarnos este día informarles que el día de mañana a las 10 de la mañana contaremos con el webinar el ADN de la innovación el cual estará a cargo del ingeniero Luis Carlos Gómez también aprovechamos para hacer la invitación extensiva para el próximo martes y jueves al igual que esta semana a las 8 de la mañana para los próximos webinars brindados por técnicos de Eurekati dentro de la serie tendencias del sector plástico invitarles a nuestras redes sociales del ministerio de economía para poder estar atentos a toda nuestra programación dentro de la web digital economiadigital.minec.gov.es bajo la categoría de reapertura económica podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy de antemano muchísimas gracias por su participación los esperamos en los próximos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19 damos por finalizado este webinar tengan un buen día para la próxima la próxima la próxima